Un muy lindo recorrido que invitamos a todos los santafesinos y santafesinas y obviamente a los turistas que nos vienen a visitar, a este recorrido que se hace en la Reserva del Oeste, que para los que no conocen son los que están enfrente allá del hipódromo, cuando venimos por la circunvalación vemos por allí ese lugar tan lindo, tan característico de la ciudad, que lo que es es un ámbito, un lugar, una reserva de más de 140 hectáreas, es un lugar muy especial porque lo que tiende es un lugar educativo, un lugar donde todos los santafesinos podemos conocer cuáles son las características, cuáles son la biodiversidad que tenemos en nuestra zona, donde también podemos entender lo que es el cambio climático, podemos entender el ambiente y podemos entender también la vulnerabilidad hídrica que tenemos en la ciudad de Santa Fe porque esta reserva está, claro, en el reservorio, en el 4, están del 4 y 5, principalmente ese del 4, y allí es, como decíamos, un recorrido para toda la familia, un recorrido que dura aproximadamente 45 minutos, una hora, que lo que le pedimos es gorrita o un sombrero, protector solar, una botellita con agua y calzados cómodos para poder recorrer, se va todo por un albardón, por sobre una parte del reservorio, ahí se van a poder avistar la distinta fauna que tenemos, obviamente son todos los animales o aves que aparecen en el momento, que la verdad que es muy rica en su diversidad, también todos los que son especies arbóreas, autóctonas y demás, la verdad que es un lugar muy lindo, muy interesante, que también hay un vivero de sitio, en ese vivero de sitio van a poder ver cómo los trabajadores municipales allí llevan adelante la reproducción de distintas especies que luego están en los espacios públicos de la ciudad. Es absolutamente gratuito, reitero, para hacerlo más sencillo, enfrente del hipódromo, van a ver allí un edificio muy característico, los días que en este verano pueden visitarlo es martes, jueves y sábados, 8 de la mañana, 9.30 son los turnos, se piden por WhatsApp, también se van a poder solicitar por la página web, y también sumarles que aquellas personas que quieran visitar el Jardín Botánico, que queda en calle Gorriti, el Jardín Parodi, que la verdad que también es hermoso, vayan, se los recomiendo. Bueno, allí las visitas son lunes, miércoles y viernes, 8 de la mañana, 9 y 10 de la mañana, también por el mismo formato, WhatsApp o a través de un turnero en la página web de la MUNI. En estos lugares son espacios abiertos, acá lo que nosotros estamos convocando para que todos puedan estar claramente con el tapabocas, y ya lo van a ver cuando hacen el recorrido también, que se tiene las distancias correspondientes y demás. Lo que nosotros pretendemos en esto, reitero, es que todos los ciudadanos puedan apropiarse en el buen sentido de la palabra de estos dos lugares, y conocer cuál es la biodiversidad, cuáles son las especies, arbóreas más que tenemos en la ciudad de Santa Fe, para conocerlas, para aprender de ellas y principalmente para cuidarlas.